Información de último minuto, nos vamos al Palacio Federal Legislativo. Así de saludos amigos, gracias por este contacto informativo que establecemos desde el Parlamento Venezolano, específicamente desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde hoy se da inicio a una nueva jornada de diálogo convocado por el Parlamento Venezolano. Recordemos que durante la sesión ordinaria del pasado martes, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, hacía un llamado y destacaba el derecho y el deber que tienen todos los venezolanos a defender lo estipulado en el artículo 130 de nuestra Constitución. Durante esta jornada legislativa del pasado martes, el presidente de la Asamblea Nacional fue bastante enfático en diversos aspectos. Entre ellos, esta convocatoria de diálogos, una iniciativa del Parlamento Venezolano para hacer de manera peritoria una revisión de todas las leyes electorales de nuestro país. Específicamente, una de las leyes mencionadas por el doctor Jorge Rodríguez durante esta jornada legislativa del pasado martes decía que una de las leyes a revisar era la ley de partidos políticos destacaba la importancia de adaptar esta nueva legislación a los tiempos que vive nuestro país. Todo este escenario podemos destacar que se desarrolla a propósito de las diversas acciones desestabilizadoras e injerencistas que han sido promovidas por algunos sectores de la derecha en respaldo de algunos gobiernos extranjeros que solo buscan apropiarse de las riquezas del pueblo venezolano, desestabilizar la nación. Ante eso, nuevamente, los poderes públicos de nuestro país se suman a un llamado de diálogo para convocar a todos los sectores políticos y sociales del país a dirimir los asuntos de los venezolanos desde la Casa de las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela como es este recinto en el que establecemos este contacto específicamente en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Importante destacar, en estos momentos ustedes ven al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, pues dándole la bienvenida a cada uno de esos representantes que han acudido nuevamente a ese llamado a conversar, a hablar sobre los problemas de los venezolanos, pues haciendo énfasis también a esa convocatoria que destacaba el presidente del Parlamento de la defensa de la soberanía y los derechos del pueblo venezolano. Preservar la paz del país siempre ha sido la prioridad para el Ejecutivo Nacional, así como para todos los organismos públicos de nuestro país que a lo largo de estos años han tomado las acciones precisas para combatir las diversas acciones injerencistas y desestabilizadoras que han promovido sectores de la derecha venezolana. Este es importante destacar sobre las personas que se encuentran presentes acá en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Esta nueva convocatoria de diálogo podemos mencionar que están representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Primero Venezuela, Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Esperanza por el Cambio, Alianza del Lápiz, Partido Popular, por el Movimiento Ecológico de Venezuela también existen dos representantes, igualmente por el Movimiento Electoral del Pueblo han acudido los representantes de este partido político a esta nueva convocatoria de diálogo y conversaciones de nuestro país. En este encuentro también están presentes representantes de la Alianza para el Cambio, Organización Renovadora Auténtica, por la Democracia Social Podemos, por la Unidad Popular Venezolana, Avanzada Progresista, Movimiento Somos Venezuela, Soluciones por Venezuela. Distintos voceros y representantes de partidos y movimientos políticos de la República Bolivariana dicen presente a esta nueva jornada de diálogo y conversaciones que como pueden observar a través de la pantalla venezolana de televisión pues ha iniciado desde este recinto. La verdad, reciben a todas y todos ustedes presentantes de los 38 partidos y grupos de electores que participaron con sus organizaciones y con sus candidatos a la elección presidencial del pasado 23 de año 90. Bueno, seguimos llevándoles los detalles sobre este encuentro que ha sido convocado al Parlamento venezolano, ya el presidente de la Asamblea Nacional. El exito de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en lugar por excelencia para la discusión política y para el intercambio sobre los temas de alto interés para la Nación y para el Estado. El pasado día martes, primero de octubre, se dio un debate en el seno de la Asamblea Nacional de nuestra República acerca de temas de trascendencia para iniciar una ronda de conversaciones con todos los sectores fundamentales de la vida política, social, económica, cultural del país a los efectos de avanzar en algunos desarrollos legislativos y en algunas necesidades de atender el espíritu de los nuevos tiempos políticos y sociales de nuestra República. Estamos en unos tiempos estelares, estamos en un momento de trascendencia y también la dinámica legal y la dinámica política tiene la característica de que se mueve y de que en base a esos movimientos tenemos que acompañar, tener un correlato legal y también político sobre esa movilización. Una observación que nosotros siempre hemos considerado es lo referido al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que siendo que nuestra Constitución es muy progresiva y es una Constitución que tiene características de mucha avanzada en materia de defensa de los derechos humanos, también incluye elementos relacionados con nuestros deberes y las necesidades de cuidar. Un territorio, una casa que no se cuida, se deteriora, se daña. Un jardín que no se cuida, se llena de malezas, se deteriora, se daña. Un territorio nacional, un país que no es cuidado por sus propios habitantes, corre el riesgo de sufrir estremecimientos peligrosos en el devenir de su vida. Hay muchísimos ejemplos en la historia de nuestro planeta donde lo que comienza con una posición política puede terminar en graves conflictos y puede terminar en situaciones de dificultad para la sostenibilidad de la vida pacífica que nos merecemos todas y todos. Y justamente el artículo 130 de nuestra Constitución nos obliga a la preservación y el cuidado de nuestra soberanía, de nuestro territorio, de nuestros valores morales, de nuestros valores culturales, de nuestros símbolos. Y nos parece curioso que hasta ahora nos haya dado un desarrollo legislativo, es decir, las leyes correspondientes que permitan la aplicabilidad del artículo 130 de la Constitución de la República. Por otro lado, nosotros estamos en presencia de la emergencia, afortunadamente rápidamente yugulada, pero sí de la emergencia de formas extremas de acción política que tiene que ser debidamente atendida por todas y por todos. Y que esas formas extremas de acción política ya costó la vida de 27 venezolanas y venezolanos los días 29 y 30 de julio de este año 2024. Y revisando un poco también cómo reaccionan países con características de sistemas políticos parecidos a las llamadas democracias o parlamentarias o presidenciales con representación en poderes públicos, nosotros hemos notado que la gran mayoría de los países del planeta, otra vez, son muy celosos y muy cuidadosos en lo que tiene que ver con llamados a acciones militares o acciones de influencia de poderes o países extranjeros sobre el territorio. Un ejemplo característico, Estados Unidos y América. Después de los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2002, inmediatamente legisló para, desde su punto de vista, proteger a su país de cualquier acción agresiva extranjera. Así todos los países de Europa también. Es inconcebible, por ejemplo, que un diputado en Francia solicite una fuerza militar rusa que invada a Francia y que pase por los campos delicios y ayude a una determinada tolda política. España, sin duda, también presenta ese tipo de acciones legales que impiden la injerencia de factores políticos externos en las dinámicas que solamente le corresponden a los nacionales de un determinado país. En Venezuela, creo que hemos sido un poco laxos, un poco... hemos tenido un poco de dejar hacer, dejar pasar en cosas que son muy peligrosas. Aquí hemos tenido verdaderos récords mundiales en materia de injerencia extranjera. Yo no recuerdo, he tratado de revisar, pero no hemos conseguido en la historia de la humanidad que, por ejemplo, se haya firmado un contrato, un factor político dentro de Venezuela, haya firmado un contrato con una agencia mercenaria privada extranjera, norteamericana en este caso, para promover la invasión de Venezuela y para promover y auspiciar el asesinato de los altos dignatarios de la vida republicana. No hemos encontrado en la historia del mundo que eso se haya dado, que un determinado factor político, una determinada persona, contrate a un grupo mercenario y establezca hasta un baremo. Imagínense el nivel de peligrosidad que hasta un baremo se estableció en el contrato que firmaron Juan Guaidó y la empresa Silvercore diciendo si asesinan al presidente esto cuesta tanto, si asesinan a un diputado cuesta tanto, si asesinan al ministro de la defensa cuesta tanto. A ese nivel, al nivel descarado, al desparpajo de que bueno, hasta un contrato se firmó. Ahora hemos visto también, y es una cosa asombrosa, que en las redes sociales publican videos y en la publicación de esos videos convocan a hacer una colecta de dinero para venir aquí a quemar, a matar, a poner bombas, a volar refinerías, a actuar en contra del sistema eléctrico nacional y otra vez a promover el asesinato de los altos dignatarios del Estado venezolano. Y debidamente, debidamente avalado y debidamente promovido, pocas veces debe haberse visto, por ejemplo, que un representante de una tolda política venezolana le escriba una carta a un individuo que está protagonizando uno de los más espantosos genocidios que haya conocido la historia de la humanidad, nos referimos a Benjamín Netanyahu, le mandaron una carta solicitando la intervención militar del Estado de Israel en la República Bolivariana de Venezuela, con el mayor desparpajo, con el mayor descaro. Hemos visto también cómo con el mayor desparpajo y con el mayor descaro se arrogan funciones de diplomáticos de países extranjeros para actuar en contra de la República Bolivariana de Venezuela o cómo de la manera más abierta solicitan la intervención militar norteamericana en la vida republicana. Entonces notamos con preocupación que desde ese punto de vista la enfermedad del extremismo no ha hecho sino empeorar en el desarrollo de la vida política de nuestra República. Y esa enfermedad del extremismo concita graves consecuencias si no lo atendemos debidamente y rápidamente. No se puede participar en la vida política nacional y al mismo tiempo promover acciones militares extranjeras o promover homicidios o promover carros bombas. Es completamente inconcebible. Y no se compagina la acción política con unas acciones que no pueden catalogarse sino de terroristas. Pero eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que cada vez vivimos con mayor impunidad desde el punto de vista de que, por una parte, hay un sector que se incorpora en la vida política nacional y participa en elecciones y quiere que elijan alcalde y diputados y gobernadores, pero por otra parte promueven una colecta para que Erick Prince y Blackwater y toda esa cuerda de asesinos busquen la manera de ingresar al territorio de la República para actuar en contra de la integridad territorial de Venezuela. Nosotros hemos también notado que muchas o la mayoría de nuestras leyes electorales se han quedado rezagadas respecto al desarrollo y el devenir de la acción política en Venezuela. Yo me pregunto cuántos partidos políticos están debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Me pregunto también cuántos de esos partidos políticos cumplen incluso con los requisitos establecidos en las leyes electorales. ¿Esos requisitos son los adecuados o no lo son? ¿Podemos adaptar los nuevos tiempos donde cada vez hay menos papel y cada vez más hay maneras informáticas de establecer algún tipo de requisito? Son preguntas que queremos hacernos a la luz de las nuevas leyes electorales. ¿Se escuchaban ustedes entonces la intervención del doctor Jorge Rodríguez en una nueva convocatoria de diálogo que se ha hecho desde el Parlamento Venezolano? Nosotros le llevaremos detalles sobre este encuentro que se realiza el día de hoy. En breve estableceremos nuevos contactos. Gracias. Gracias. Gracias.